El Estado Social de Derecho es un modelo de Estado respaldado por la Carta Magna de 1991, en su artículo primero, el cual integra los principios y valores constitucionales como instrumentos de interpretación y aplicación de la ley que permitan la garantía y el goce efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. Por lo anterior, evaluar la eficiencia de este por medio del estudio y desarrollo de los contenidos temáticos de la presente unidad será un ejercicio de suma importancia para los estudiantes, que en el futuro serán los protagonistas respecto a la vigilancia y garantía de la prestación de sus servicios públicos, como una forma de materialización de dicho Estado. En ese mismo sentido, se hará especial énfasis en esta unidad en los siguientes temas. 1. Reconocer los antecedentes históricos que dieron origen al Estado Social de Derecho. 2. Comprobar Estado Social de Derecho en Colombia y mostrar los organismos de control en la vigilancia y los recursos públicos y la protección de los derechos del ciudadano, en aras de que los estudiantes utilicen lo que aprenden en esta unidad y puedan implementar estos saberes en su vida como competencias ciudadanas para la vida.